Entre tanto, diversas figuras de la política expresaron su solidaridad con el líder de iniciativa comunitaria. Una de las personalidades que respaldó la gestión de Vargas Vidot fue el comisionado residente Pedro Pierluisi. Este afirmó ser admirador de la calidad humana y del compromiso de Vargas Vidot, el que ha manifestado con las clases marginadas. Por su parte, la vicepresidenta del PIB, María de Lourdes Santiago, resaltó la constancia y la audacia del reconocido salubrista y aseguró que la institución que dirige ha sido un elemento determinante la discusión de la drogodependencia. Mientras, Iván González Cancel, cirujano cardiovascular, reconoció el amor y la atención que brinda Vargas Vidot a los menos privilegiados al tiempo que afirmó que su contribución debe ser bienvenida en nuestra sociedad.